Vale, entonces vamos a hacer un par de ejemplos extra para que quede más claro Empezamos con el de la izquierda El de la izquierda tenemos 6 Recuerden que podríamos, o sea que muchos de ustedes No se que van a tener la idea de hacer un grupo enorme de 6, pero no, recuerden Son grupos en potencias de 2 Entonces significa que vamos de 1, 2, 4 u 8 8 claramente no podemos hacer, pero podemos tener un grupo de 4 A lo mejor algunos de ustedes dicen Oye, puedo hacer un grupo de 2 aquí a la derecha Funcionaría, pero no sería la mejor respuesta Lo que me funciona mejor es Encimarme Y hacer un gran grupo de 4 Entonces eso ya está bien Encimarse está bien siempre y cuando no abusen Si quieren hacer un grupo que ya es redundante Es decir que están escribiendo sobre lo que ya está escrito No vale la pena Solamente vale la pena Si están tomando elementos que no habían tomado antes en cuenta ¿Vale? Este es el caso del grupo en verde Entonces Hacemos la salida del grupo en verde Vamos a decir que la salida de X es igual a Empezamos A cambia, sí El grupo va de 0 a 1 No me sirve la A ¿Vale? Pasa de acá para acá No me sirve La B Pasa de acá para acá ¿Sí? Y es 1 todo el tiempo Entonces lo anota Ahora la C Pasa de 1 a 0 Cambia Entonces no me sirve ¿Vale? Perfecto Trenamos con el grupo en verde Vamos con el grupo en azul O en oscuro o negro Como quieran verlo Pasa lo mismo que en el grupo anterior A cambia de 0 a 1 Entonces no me sirve B cambia de 0 a 1 Tampoco me sirve Pero C Pasa de 1 a 1 Entonces sí me sirve Todo esto se puede resumir como C Vamos con el siguiente Hace el grupo en agranjado Y checamos Muchos de ustedes van a decirme Oye puedo hacer 2 grupos de 2 4 grupos de 1 Como quiera que eso sea Lo mejor chicos Fue un gran grupo De 4 elementos Donde todos son 1 ¿Vale? Entonces mi salida X Reviso En esta El grupito va En la misma fila Nunca cambia de fila Me sirve que A es constante Todo el tiempo Pero A es 0 Me sirve que Esta es anegada Ahora Checo B B de 0 aquí De repente cambia a 1 Se queda en 1 Y vuelve a 0 No me sirve C De 0 de 0 A 1 A 1 A 0 Cambia todo el tiempo Tampoco me sirve Entonces Todo este mapa Se queda como A negado Oye Tampoco me sirve Tampoco me sirve Tampoco me sirve Gracias.